El candidato a la alcaldía de la capital de Jalisco, Eduardo Almaguer, propuso un fideicomiso de 100 millones de pesos para temas de inclusión donde se vean beneficiados las personas de la tercera edad y personas con capacidades diferentes. Otro de los temas que se comprometió el candidato que busca la presidencia de Guadalajara es consolidar una red de empresas que facilite el acceso laboral para personas con discapacidad, adultos mayores y migrantes. Habla Eduardo Almaguer, candidato por el PRI a la alcaldía de Guadalajara. Una partida presupuestal de 100 millones de pesos que atienda exclusivamente la política dirigida a las personas con discapacidad. Desde su tratamiento médico, desde sus medicamentos, desde el apoyo a quienes los cuidan y los guían. Almaguer dijo que en caso de llegar a la presidencia municipal de Guadalajara, implementará verificaciones más estrictas y sanciones a constructores que no cumplen y no respeten los espacios públicos con los lineamientos de la accesibilidad. Por otra parte, el abanderado PRI dijo que buscarán estrategias contundentes de sensibilización a servidores y funcionarios públicos, así como a los ciudadanos, para lograr una cultura incluyente y respetuosa a este sector de la población. Un programa de atención y desarrollo productivo de 330 millones de pesos solo pide en la redacción que se destine el 10%, solo el 10% para personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres jefas de familia y eso no se vale. Señal informativa, Henry Saldaña. Gracias.